Literalmente, cobre, sí, sí, sí La que va a liar, tú Vale, hasta luego También te digo, eso que han dicho por aquí, dice We have a troll, en plan, tenemos un troll Ya, y casualmente el troll es de que va a 7-0 Es un poco extraño, cuanto menos, la verdad Venga, vamos a estar en esta primera de observadores, ¿vale? A ver contra qué estamos jugando Buah, tiene pinta de ser un botardo, eh, me gusta ¿Ves, por ejemplo, esta gente es plata? Porque he visto los rangos, y creo que ponía En alguno de ellos los dos que he visto eran plata Pero tú los ves jugar, no son plata ni para eso, son unos cobrazos De cuidado, tú ¿Se ha ido uno? Ah, no, no, ha sido de ellos A ver, ha dicho lo típico, ¿no? Bueno, que inmune Que es inmune, entiendo que ha pegado Un tiro a la cabeza, según él, no voy a cogerme a Lace Voy a cogerme a otro personaje, esto pasa mucho En rangos muy bajos, bueno, también en rangos altos Porque he visto yo cada cosa, en rangos altos que digo, tío No le has dado nada, no me sea tampoco mentiroso Y todo el equipo recriminándoles, tío, no le has dado Lo dicho, esta puede que la metamos para La vida del cobre, ¿vale? Sobre todo Como datos de cosas que suelen ocurrir en el cobre Para eso es la serie, ¿vale? Por ejemplo El... El tema es decir No es que no moría Vaya mierda, el juego está mal hecho Literalmente, luego podemos ver si quieres repetición O lo pondré en cámara lenta y tal y veremos como no ha muerto Mejor dicho, como no la he dado Vale, no hemos encontrado la bomba ¿Dónde estaban los otros, los drones? Vale Están abajo, vamos a ir con este Dale, amigo Voy a marcar de aquí Este que va a hacer, mama Y ahora como piensas ir hacia arriba, tío Y... ¿Y ahora? Literalmente cobre Sí, sí, sí No, no, literalmente es cobre Literalmente ¿Y ahora qué pasa? Madre mía que está liando con el Maverick, tú La que va a liar, tú ¿Qué está haciendo? Madre mía la que va a liar Ahora se va Vale, hasta luego Ah, que te parió, tío ¿Y ahora qué hago? Ah, se puede estar con el chupete para otro lado ¿Pero para qué? No tenemos más de nada para aquí, tú Vale, vamos a estar viendo un poquito todos Nada, pensé que estaba jugando a un mando No, no, no ¿Está bogeado? Ah, que tenemos planchas para abrir A buenas horas Vale, esto por ejemplo sí que es cobre real ¿Veis las diferencias? Que por ejemplo, aunque esta gente Su rango actualmente Tú lo vayas y a lo mejor Alguna que es bronce Otro cobre, otro plata Luego lo ves jugar Y mira esto Esto es un cobre de verdad Vale Vale, en esta partida vamos a intentar No matar mucho Vale, vamos a intentar ganarla ¿Vale? Pero vamos a intentar no matar mucho ¿Vale? Vale, que la mata O sea, justamente el de aquí Buah, se nota mucho, ¿eh? Se nota bastante, la verdad Y lo he dicho Hemos tenido que cambiar de cuenta Pero se nota que te cagas Se nota que te cagas Mamá A ver, aquí no ¿Sabes qué pasa? Si yo ahora mismo me pongo a jugar de manera seria En la siguiente partida Esto ya no se repite Es decir El que ahora mismo yo estoy jugando contra cobre Es Si me pongo a jugar en serie En la siguiente partida Dejo de estar jugando contra cobre Y se acaba la serie Y todavía necesito otra cuenta ¿Hay otra cuenta? Bueno, tenemos otra cuenta Pero no creo que sea lo más necesario Vale, vamos 0-2 Prendiendo contra 4 Es que literalmente no están haciendo tampoco nada El equipo, ¿eh? O sea, el Maverick no sabe cómo utilizarlo O sea, sabe que sirve para abrir y tal Pero tampoco está haciendo nada No lo he hecho No está aquí para que arreglear Pero si no Es que tampoco está haciendo nada Ya, pero es que Si yo hago algo Es que arregleo No creo que arreglear Sí, todos son cobre Vale, el bandit es Vamos a mirar este Roy Aunque yo vea que su rango máximo es plata Tú lo ves jugar Y si mucho estás jugando Como un cobre, de verdad O sea, es que aquí No puede haber smurf ¿Sabes, gente? No puede haber gente smurf A ver, o al menos No sé qué está haciendo el mismo que yo Pero es raro A no ser que le dejen la cuenta Para que suba de rango O lo que sea Pero lo he hecho, es raro Es que no puede haber smurf Porque esto Te empareja Según tu habilidad de jugador Y tu habilidad de jugador No se puede falsificar A no ser que se lo deje a un amigo O de caso O a mí para que Lo suba, ¿sabes? No, no quiero que arreglear Porque tampoco estoy aquí Para abusar de ellos Yo lo digo siempre En temas de la vida del cobre Solo me pongo a jugar De manera seria Cuando en el equipo contrario Hay tóxicos O hay gente asquerosa Y tal, ¿sabes? Y no, nada O había smurf Hoy en día yo no puedo haber smurf El Mabrik, por ejemplo Ya se ha muerto ¿Por qué? Pues se ha puesto a entrar Desde el principal Sin que hubiera absolutamente nada Y es que ahora mismo A mí no me interesa como tal Matar mucho Me interesa ganar Obviamente para que Para que le puente y tal Pero Al menos no se ha llevado el saldo Como he hecho yo En la primera ronda Ya Lo he dicho Aquí me interesa Sobre todo Cuanto más tiempo Esté vivo Mejor Vale Si lo ha matado Sí Vale Vamos a meternos Por acá Vale Vamos a meternos Por aquí Tiene que haber Ahí, perdón Aquí Tiene que haber Alguien por la escalera ¿Vale? Vamos a hacer una cosita No voy a pasar Por delante de la puerta El de arriba Me tiene que llegar ¿Vale? Tiene que venir El de arriba Que es una de las ¿Dónde me han puesto Aquí una cámara? Madre mía Tiene que ir Una cámara Más cámara Puesto ahí Por ejemplo Que digamos Dos Vamos a dejar Que el último Se lo hagan ellos Amigos Esto no vale para nada Tío Tenemos que hacer Que lo maten ellos ¿Vale? ¿Cállate? Vamos a ver Que si acaso Un par de tiros ¿Vale? Si acaso Si acaso Que lo maten Ellos ¿Vale? Para que no nos suba Mucho el MMR Le he dicho Un par de tiros Si acaso ¿Quién es? El rollo De hecho Vamos a dejar Que nos mate este Tenemos a Jacky de izquierda Vamos a intentar Que nos mate este ¿Vale? Le digo un tirito Para que esté abajito Lo he escuchado ¿Qué coño? We have a troll Tenemos un troll Me encanta Oh bueno Encantador ¿No? No Pues es un tío Que no O sea El que hemos dicho Es este Igual le estás jugando Por el KD Pues posiblemente Estás jugando El pago por el KD Bueno Algo muy típico Bueno Muy típico A ver Claro Es que hoy en día Si que se premia Eso Es lo malo De arranque 2.0 Defensa Vale Ahora os explico Por qué es algo Que ha Beneficiado En esta Bueno Prejudicado Depende De como lo queréis ver ¿Por qué las arranque 2.0 Has favorecido Que la gente No quiera morir Por el hecho Que ya los Los KD Si bueno El tema del KD Lo que tú matas Y lo que a ti te matan Ahora se mide Bueno Ahora siempre se ha medido Por kill Por kill KD Kill death ¿Vale? Ahora se mide por temporada ¿Qué significa? Que según lo que hayas hecho A este tío Viendo que estamos 1 para 3 7.0 no va A este tío no le interesa Meterse ¿Vale? Por lo tanto Que puede que la haga Puede que se haga la ronda Si pero para que no pierda el KD Para que no le baje el KD Prefiere no morir Bueno Bastante XD Pero bueno Así es esto ahora También te digo Eso que han dicho por aquí Dice We have a troll Tenemos un troll Ya Y casualmente el troll Es de que va 7.0 Es un poco extraño Cuanto menos la verdad Aquí todo eh Que vayan a Vamos a hacer aquí Vamos a pegar 2 Para que salten Si con la trampa Va a ser Va a ser imposible Maravilloso Por una parte Lo puedo entender No lo comparto Pero entiendo Que haya pasado eso Es decir Te has negado a jugar En una partida En la que íbamos bastante Oye Vamos 0-2 Vamos ganando Arríjate ¿Sabes? Si está arriba Se con la trampa Ah pues no se con la trampa Está arriba Ah no ha abierto esto Pensaba que Estaba la Valkyria ahí Vale tenemos que rotar Y no podemos entrar Por aquí ahora mismo Decía que esto Me podría llevar Incluso a trampa Lo he dicho Puedo llegar a entender Por qué se ha hecho eso Ah mira Pues si que se ve Que lo atrampa Tú Se me tira Si Tenemos un tío aquí Acabe muerto ya El último estaba en el garaje Carajo Son solamente 4 Han matado a uno Están 3 Vamos allá ¿Qué haces? Ah está en el garaje ¿Vas a un garaje? ¿Estás fuera o qué? Está aquí A ver Bueno aquí Tendría que haber dejado Que lo mataran ellos Lo he dicho Comprensible que lo haya matado Total 0-2 en el marcador Estáis ganando No hay nada que perder ¿Qué vas a perder? ¿Que te maten? Ya está ¿Te niegas porque quieres Mantener el KD? Pues ah sí Pues venga Pues coge y te mato Aunque también hay una cosa Que lo haya matado a un tío A 0-2 Es como tío Ha salvado 2 rondas Puedo llegar a entenderlo Pero no lo comparto La verdad es un poco estúpido ¿No? Mantenemos un troll Ya Pero ese troll te está carrileando ¿Sabes? Y no es que sean Kills que no valen de nada Como muchas veces ocurren Que te llevas las kills sin querer No, no Idealmente han sido kills Que han marcado la diferencia Entre perder o ganar Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Nada, nada, ya está A ver, hemos hecho esto al final Por el empate Está carriando Pero en las rondas que ganó Se lo mató uno por ronda ¿Yo a una? Sí, ahora sí Nada, ha sido uno Tened en cuenta que además Han sido kills Bueno, en esta última Sí, a lo mejor me he cargado la noma Tal y cual Pero no han sido kills decisivas Como por ejemplo este tío ¿Sabes? Ah, que tienes puestos los subtítulos ¡Hala! No sé, que tienes puestos los subtítulos Se habían comido una trampa, tú La de arriba Por eso me han dado la ayuda de uno De hecho, me gustaría que me matara el Roy ese ¿Vale? Vamos a quedar nosotros por aquí ¿Era ese? No, no era ese ¿Qué coño hace aquí? Vamos a intentar Claro, me he cargado el primero Son cuatro Se ha ido uno de ellos ¿Qué es el Capman? One here Hostias Ya ¿Qué coño está tirando las putas pen, tío? Ah, que se ha comido la trampa de aquí Claro Como el cuchado para atrás Ese trampa siempre funciona, tío Ya Ya Me he cagado mucho, eh Ten en cuenta que, claro Me he cargado al Bleach Y me he puesto a picar hacia un lado De repente he escuchado como alguien Corría detrás mía Me he dado la vuelta He pegado el Prefy Y de repente he matado a alguien Digo ¿Cómo? ¿What? Ya Ya Bueno, siete dos Ya, yo creo que ya Han sido cinco No, han sido cuatro Caral, han sido tres ahora Igual debería haber dejado que Bleach Entrar y matar a todo el mundo Es una responsabilidad muy grande, eh Una responsabilidad muy grande Y lo que iba a decir Con respecto a la trampa que he puesto La escalera Si la Lo iba a decir Pero no sé si lo he dicho al final Si la persona es buena Se la come Si la persona es mala No se la come La persona mala va jugando Mira, vamos a ir a hacer el caso Sí, pero Siempre pongo el mismo ejemplo Pero es que es cierto Vale, vamos a poner esta trampa aquí Y la otra en la otra ventana Vais a entender ahora Bastante fácil El por qué Esa trampa solo funciona Si es contra gente buena Vale, estaba Allí Venga Hola, buenas tardes No me cierres, por favor Gracias Vale Por ejemplo Una persona buena Lo que va haciendo Una vez va subiendo Es de aquí Va mirando hacia arriba Vale Y por lo tanto Tengo una trampa Una persona buena Una persona mala Va así Vale ¿Y qué pasa? Si va así Va a ver la trampa Vale Va a ser que este tío Iba tan literalmente enfocado Que este tío ha visto la trampa Pero si lo habéis dado cuenta Ha muerto así O sea que este tío la ha visto Pero en fin Vale, van rusiando Van todo el rato igual, eh Me voy a meter en punto Voy a intentar no hacer mucho Están aquí Altura de cabeza De hecho Vamos a intentar no hacer nosotros demasiado ¿Vale? ¿Me estoy parando? Ah, tiene el... Tiene la arma sincera Además, me parió tú Lo he dicho Vamos a intentar no hacer nada Que el equipo lo administre como puedas A ver, son 5 para 4 Otro bleach Tienen... Eh... Blast No, no He pegado a alguien ahí, eh Vale, vamos a matar A ver este Vale, un tío por aquí Vale, que los maten todos ellos Vale Bueno, al final por lógica Bueno, eh... Hay un tío que era ¿Quién era el Roy? El bleach Yeah A ver, yo creo que entiendo O sea, entiendo que el bleach Ha querido ir un poco a trolear también, ¿no? O sea que... Creo que se ha cogido dos veces Dos rondas siguidas en el bleach Y a ver, me gustaría ver el rango que era antes Bueno, sí que era el plata No era mucho más Bueno, a ver Hemos visto aquí un poquito de todo Cositas Desde gente que se queja Porque dice que ha pegado a Redsor Cuando no ha dado ni un barco Y dice que sí, que sí Que es falso el juego Otro que dice Joder, tenemos un troll en el equipo Y casualmente el troll es el que te va carreglando toda la partida El que te ha hecho que gracias a él ganes dos rondas Y el otro Porque bueno, que encima coges lo matas Porque no, es que ha troleado una ronda Vale, perdona, tío Perdona, 0-4, ¿vale? Perdona, la verdad, perdona Perdona, ¿vale? Pero tampoco hemos hecho demasiado aquí Y fíjate 8 ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo